El objetivo del programa de TV es mostrar la diversidad de recursos pesqueros con lo que cuenta nuestro país, dar a conocer el rol que cumplen los pescadores artesanales en el abastecimiento en fresco de la población, la innovación que está transformando a las caletas en unidades productivas de turismo marino y de gastronomía, permitiendo promover el consumo responsable de productos del mar en alianza con cocineros y pescadores. Marcos Moscoso, director regional de Sena Pesca, al respecto señaló. El objetivo de esto es salvaguardar el recurso pesquero a través de una producción responsable y ese es uno de los pilares que nosotros como institución tenemos, que es salvaguardar el recurso hidrobiológico. ¿Y capacitar a los pescadores? Capacitar a los pescadores, como le decía anteriormente, una tendencia responsable, salvaguardar el recurso, ver que el recurso, como son limitados, tenemos que mirar hacia adelante, hacia el futuro, no solamente ver todo lo que tiene que ver con extraer recursos, sino que qué valor agregado le damos. Valor agregado respecto del turismo, por ejemplo, valor agregado respecto a darle una mayor calidad al producto. Esa es la idea, esa es la idea de estos talleres y esta difusión. Por su parte, Juan Dimitri, presidente de la Caleta, Guardia Marina Riquelme, destacó la importancia de la realización de este taller que va en beneficio de los pescadores artesanales. Esto es una experiencia nueva a nosotros, nueva. A la vez hacer esto, ¿qué significa salir en la televisión y dar auge a la caleta por los productos que salen aquí? La primera autoridad comunal, invitado al taller, saludó a los pescadores y a todos los presentes, recordando un poco de historia sobre el desarrollo de Iquique, su lucha por defender el futuro de la ciudad, puertos, carreteras, turismos, entre otros. Por eso es que es importante que despertemos, por lo menos, lo que podemos hacer con el gobierno de Chile y nuestra región, y es la industria turística. Por eso yo, como solcito, así como los pescadores todo el día, en Playa Brava, para poder inaugurar hacia el 21 de mayo, con un homenaje a Asturo Pras, al mar, la costalera más linda del mundo. Y con eso abrimos un canal de estar explotando, como hace nuestro desarrollo, el mar. Hoy lo hicimos con puertos, Sofri, carreteras, pero las Sofri las quieren bloquear y se las están tirando a Topagasta y el puerto le metieron nueve metros, inservibles. El que esté mañana no nos sirve, no existe. Eso hay que tener salida. Y una de las salidas es casualmente la que estamos aquí. Es entrarnos a hacer lo que hicieron los peruanos, a vender su cocina. Se hicieron famoso en el mundo, con sus picantes, con sus papas, las huancaditas. Bueno, nosotros, lo que hoy se está haciendo es nuestra caleta, y lo que hay que hacer en todo Chile, si somos todo humano. Y yo estaba en la reunión con ustedes ayer, que me invitaron también de pescadores todas las caletas, y yo les decía que si se abren, seguimos las carreteras 15, yo me he gasté 50 años para hacer Iquique Santo, y ahora no tengo puertos. Pero voy a tener caleta. En la oportunidad se privilegió el recurso Palometa, para difundir su periodo de abundancia e incentivar su consumo entre los meses de diciembre y marzo de cada año. Se degustaron en la oportunidad tres platos preparados por el chef Christian Lismayer.